¡Suscríbete al canal! Vamos allá. La última vez completé... ya puedes ir al siguiente nivel, Orilla Salina. Llegar hasta aquí ya tiene mérito. Bueno, la vez pasada pasé la Arboreda Encantada, que la cual completé 14 minijuegos. Me salté uno debido a la dificultad que me estaba... que la verdad... me jodió bastante. Aunque lo que más me jodió fue el jefe. Fue el minijuego de jefe contra el Waluigi, el de despertar a Floruba, que la verdad me pegó un susto cuando perdí la primera vez. Hasta me reí cuando me vi y volví a ver el video. Pero bueno, ya pasó esa parte. Así que vamos a continuar ahora. A la orilla salina. Otra playa nos vamos. Así que... comencemos. ¿Qué nos espera? ¿Cuántos minijuegos? A ver... Hola, Marios. ¿Sabías que el nivel de salinidad de estas aguas es muy elevado? Dicen que es por el sudor y lágrimas de quienes no han conseguido superar los retos del camino. Pero a ti quizás no te cueste tanto. Ven, veamos cómo te va. Estamos en otra playa, pero en el atardecer. A ver, empezamos. En tesoros en la arena. Desentierro al menos 20 monedas. Sí, este minijuego creo que lo jugué. Tenía que... tengo que desenterrar. Sentí la vibración del Joy-Con. A siete. Dale. ¡Ay, no! Pero... empezamos con uno difícil. Tengo que sentir la vibración, pero no... No, ya perdí. Ya perdí. No, no llegué nada. Es complicado esto. No. Qué complicado que es. Otra vez. Bueno, y si pierdo tres veces me lo salteo. Si pierdo unas dos veces más... Paso. Como dice con el minijuego de las monedas. Nueve, mirá. Cinco. Dale. Dale, que se acaba el tiempo. Dale. Ay, no, 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 no. No, perdí otra vez. No, es complicado. Esto es imposible. Superar el reto. Nada. Una vez más. Si pierdo, paso. Voy a hacer que el... El secuaz de Kamek me va a saltar el minijuego. Siete. 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 Ah, ya. Cinco. Ahí está. Bien, bien, bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí gané. Bien. Bien, la tercera fue la vencida. Bien. Muy bien. Ahora sí. Y tuve suerte. Hay que tener suerte. Por eso, más que nada. Complicado. A ver. Siguiente. Brochetas frutales. Consigue 45 puntos o más. Ah, este es el de... El atorismo. Vamos allá. A ver. Empezamos. Tengo que darle a las frutas que me tiran a Lakitu. Tengo que darle con la espada de piratas. Bien. Bien. Perfecto. Una jugada perfecta hice en este minijuego. Muy bien. En esta me fue bien. A ver. Siguiente. Vamos a ayudarte a superar este reto. Pitch y Yoshi. A ver. Amenaza en la playa. Aguanta hasta el final. A ver. Este minijuego era así. El del Chom Cadenas. Un estadio en la playa. Contra a Bowser Jr. Y tiene sentido. Tan cuidado. No. Lo hice mal. Me fui para el lado equivocado. Otra vez. Vamos. No me voy a vendir. Ahora con el hermano Martillo. Uy. 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 Olé. 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 Esa. Ahora sí. Tengo que aguantar como si el Chom Cadenas fuera un toro. Algo así. Ja. Ja. Ahora sí. Siguiente. En busca del amor. Consigue 30 puntos o más sin fallar. Uy. A este. Tengo que... Al más mínimo error. Chau. Esto había acabado. Tengo que mirar hacia dónde apunta, ¿no? Atención. Abajo. Izquierda. Arriba. Derecha. Arriba. Abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Listo. Ah, no fue tan complicado. Me fue mejor. Aquí lo hice bastante bien. Bien. A ver. Ya has recorrido un buen trecho. ¿Quieres tomarte un descanso o continuar? Sigo adelante. ¿Cuánta energía? ¿En eso te pareces a mis pingüinitos? No paran nunca. Con la madre. Pingüinos. Ahora. A Luigi. Encaja la caja. Vence al equipo de rival. Si este minijuego lo jugué. Tengo que usar el Joy-Con. Tengo que mover el Joy-Con. Para encajar la caja. Adelante. Ahí está. Bien. Empezamos bien. Dale. Dale. Dale, rápido. Ahí está. Ay, justito. Me estaban por ganar. Pero lo logré. Igual. Cada vez más complicado en los minijuegos. Vamos a ver. Poser, el Boomba y Donkey Kong. A ver. Equipo Boomerang. Consigue 60 puntos o más. A ver. En vertical se juega. Aquí. 60 puntos o más. A este minijuego es fácil. Así que. No voy a tener problemas. En el torno de aventuras. Ahí. Doble. Esa. Bien. Ahora sí. Como es un minijuego en equipos. Por eso. Es más fácil. Pero bueno. Lo logré igual. Me ayudaron bastante. Boomerang y su equipo me ayudaron bastante. A ver. Ahora. Le tomaron martillo. A ver. Sin perder el hilo. Vence al equipo rival. Ah. El de este sí. El de la caja. Esa. Esos que usan los costureros. A ver. La forma. Tuve que ganar tres. Tres. Ahí. Bien. Una. A cero. Bien. Ronda tres. Ahí. Bien. Le gané. Muy bien. El hermano martillo me ayudó aquí. Me. Muy bien. Gracias. El hermano martillo. A ver. Uy. Pum pum. Ahora que has completado la mitad del trayecto. ¿Quieres tomarte un descanso o continuar? Sigo adelante. Como quieras. Pero no digas que no te avise. Apareció pum pum. Estuvo escondida suerte. Estaba escondida de hace tiempo. No la habíamos. A ver. Asedio al castillo. Derriba todos los bloques antes que tus rivales. Con siete disparos. A ver. Ah, sí. Este creo que lo había jugado. Tengo que apuntar. Uno contra tres. A ver. Ahí, dale. Esa. Uno más. Dale. Bien, bien, bien. Lo logré. Rápido. Con siete disparos. A ver. Siguiente. Cuarteto de mantelería. Consigue veinte puntos o más. Este es el de a todo ritmo. El de los manteles. Este lo jugué. Empezamos. Ay, tarde. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Gané. Igual. Sí. Lo logré. A ver ahora. A ver. Relevo explosivo. Llega a la meta en 50 segundos sin caerte. Uy, acá. Es todo o nada. Tengo que llegar sin caerme. Solo encima. A ver. Todo solo. O sea. Un fallo. Chao. Bien. Bien. Ay, menos mal. Bien. Lo logré. Lo logré. De una. Lo hice. Ay. Menos mal que no me caí. Si no. A ver. Qué bonita puesta de sol. ¿Quieres hacer una pausa para disfrutar del atardecer o continuar? Sigo adelante. A estas alturas a mí me haría falta parar un poco. Pero está claro que tú todavía tienes cuerda. Se te falta muy poco. Salto y suerte ahora. Consigue diez monedas o más. Otro minijuego de monedas. Tenemos. Tengo que elegir las monedas. Tengo que elegir la nube correcta para conseguir las monedas. Pero tengo que prestar atención. Tener cuidado con lo que eligen mis rivales. Porque si no. Si no. Si te tropezás. Como verán. No conseguís nada. Así que hay que prestar mucha atención. A las monedas. bien. Alguna más. No. Ya se paró. A ver. Ay. Ay. Qué lástima. Bueno. Pero me queda una ronda, no pasa nada. Bien, lo logré. Siempre un consejo es conseguir las que tengan, las nubes que tengan la mitad de las monedas. Porque si van, si eligen las que tienen muchas, el oponente, tus rivales un poco eligen las que tienen más y te terminás tropezando. ¡Auch! Así, y ahí no conseguís nada. A ver, cupa trupa. Me va a ayudar, a ver, a los pastelazos. Vense al equipo de rival. El siguiente minijuego. Que me toca. Este lo jugué antes. Yo me acuerdo que me fue mal la vez pasada. Tomá. Eh, voy bien. Tomá. Tomá un pastelazo por la cara. ¡Ja! Bien, gané, gané, gané. Con veintiún puntos. Veintiún pastelazos, le dije. Vamos al Junior y al Topo Monty. Bien. A ver. Siguiente. Badminton explosivo. Vense al equipo de rival. Vense al equipo de rival. Ok. Tengo que devolverle las bombas. Este lo jugué antes. ¡Ay, que no caiga! Vamos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Bien, lo logré! Bien, le gané al hermano Martillo, a Topo Monty y a Donkey Kong. Le gané. Y se va un hito en explosivo. A ver, Wario. Mario, no puedo creer que hayas llegado hasta aquí. ¿Qué retos más flojos deben haber puesto en este nivel? Pero eso está a punto de cambiar, porque el próximo reto soy yo. Luego no quiero llantos. Contra Wario. Tira y no aflojes. Vence al equipo de rival. A ver, quiero ver los controles antes de empezar, porque no me acuerdo ya. Vence al equipo de rival, o sí. Ah, sí, sí, sí. Tengo que apretar rápido. Machaca botones. Retirar. ¡Dale! ¡Dale! ¡No, me ganó! ¡Ay! Me ganó Wario. ¡No! ¡Qué complicado! ¡Vamos, otra vez! Tres, dos, uno. ¡No, pero... ¡Se acabó! ¿Pero por qué? Si yo apreté muchas veces... ¡No! Una vez más. Tengo que pasarlo sí o sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Ay! Es que apreté el botón como loco. Tuve que... ¡Ay! Y apretar más veces todavía. ¡Ya! ¡Gané! A la tercera, gané. ¡Bien! No me explico cómo puedo haber perdido contra ti. Seguro que hiciste trampa. Bueno, te gané, Wario. ¡Y gané! El nivel. Completé el nivel. Y el superado. ¡Qué momento tan emotivo! Tú haces que yo también quiera... ...se la superestrella. Pero no te relajes demasiado. Porque la próxima vez que nos veamos quizá no sea en términos tan amistosos. Está pum pum. Ahí aparece. Se despide. Creo que ahora la voy a desbloquear. Porque este personaje es desbloqueable ahora. Bueno. Vamos a volver a la plaza party. La siguiente zona la voy a dejar para el próximo video. Eso sí. Ah, bueno. Volvemos. Nos vamos por aquí. Creo que... Sí, ahí está. Ahí aparece pum pum. Una vez que la encontramos... ...aparece. Pero qué lugar tan bonito. Me llamo pum pum. Espero no llegar demasiado tarde. ¿A dónde vas? Voy contigo. Estupendo. Soy una ganadora nata. En casi todo. Sí, pum pum. A ver a quién... Sí, me llevo... A Waluigi me dejo. Ya podés jugar con pum pum. Bien. Ya desbloqueé al último personaje que me faltaba. Pum pum. Que se desbloquea ya casi al final del juego. Pero bueno. Es lo que hay. Así que bueno, gente. Lo iremos dejando por aquí el video. Espero que les haya gustado esta parte. Nos veremos en la próxima que será la última parte de este juego. Así, en modo individual. Jugando solo. Así que en modos principales. Pero igual... Bueno, ya veré. Más adelante subiré más videos de Mario Party. Pero bueno. El próximo será el último. Así que nada más que decir. Gente, nos vemos en la próxima parte que va a ser la última. El camino de los retos y el final del juego. Donde conseguiré la última gema. Así que... Nada más que decir. Gente, nos vemos en el próximo video. Pásenla bien y cuídense mucho. Nos vemos. Chau. Hasta la próxima. Recuerden que si el video les gustó, denle me gusta y compártanlo con sus amigos. Y si todavía no te suscribiste a mi canal, hazlo. Te lo agradecería mucho. En fin. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau.